Ya, estamos listos. Estamos listos, listas, preparadas. Son del mismo tamaño todos, creo. Son iguales todos. ¿Por qué le peguen? Para que le te baje la semilla para abajo. No, porque la puntita no va a tragar. La dinámica es de ver quién come más. Pero sin hacer trampas no se vale botarlo. Sí se vale. Si no aguantan. No, tienen que tragarlo. Por eso tantéyanse. Y vamos a ver quién come más. Primero empiezan de la puntita. Y después terminan por lo más grueso. Cabal, primero tienen que... Es que siempre empiezan por ahí, por la puntita. Cabal, primero tienen que echar primero la puntita. Y esta, mire esta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lely. Sí. Espera, apúrate porque no llevan a salir los niños. ¿Qué pasa? Ahora dijimos una paquita de dormida. Ahorita, mío. Sí, es que este video es para las plevitas. No, dijiste que es para el del Salvador. Parece que es su vida. No, de las plevitas. Las plevitas. Porque las plevitas comentan. ¿Sí? Vaya, vayan. Primero ustedes, las plebitas, y de ahí nosotros los plebeos. La cara, la máscara. Va pues, y al mismo tiempo, pero no vayan a tirarlo, no lo vayan a tirar. ¿Le puedes decir algo? Hagan el intento, no se dejen vencer tan rápido de que sientan los picocitos y van a, nosotros los vamos a enchilar también, nosotros también los vamos a enchilar. ¿No vas a hablar? Y nosotras quedan hasta más, pa' vos. Sí, nosotras. ¿Pero qué ves? ¿Por qué son hombres? Por eso, pero, 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 pero ustedes no son mujeres, pues. Sí, yo jodas que ustedes son hombres. Pero las mujeres tienen que demostrar, tienen que. Igual que los hombres. Por eso, tienen que demostrar que son mujeres, mujeres. Va pues, cuéntales, Antoni. Marimacha es mejor, porque tres. Cuéntales, Antoni. Ay, tan cierto. Uno. Espérate. No, ya. ¿De dónde estábamos? ¿De tres o de uno? De tres. De tres para abajo. Tres. Ajá. Dos. Pero una puntita, va. Uno. Ya. Ya. Que empiece la acción, empiece la puntita. Eso. Mira, como lo muerde esta muchachita. Como lo muerde. Mira. Déjale, bústante, que antes que sienta lo picante. No está picante, ¿verdad? Ya, te pilladera. Sientan, sientanlo, si lo sienten que no está muy picante, sigan intentándolo. Ya. No les ha picado, porque veo que bien galán, no están mordiendo. Es que espérate que no han llegado a las semillas. Ah, las semillas las que pica. Ya, 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 ya dentiste, ya. La segunda mordilla pica. Quité los lentes, más le va a meter. Más que Esteban, hija, que andaba una herida en el cachete. Y en su lado quiere. ¡Brr! ¡Hasta los labros! Ya. ¡No, hombre! Ahí está la leche. La Judy está bien concentrada. Así como yo, ¿verdad? Así como yo, ¿verdad? Sí, para concentrada en todo, ¿verdad? Bueno. Demostrando. No, ya no aguantó este boladito. Ya no. Ya no. Ya no. Me pico de boladito. En la mente, ¿verdad? Sí, porque Jonathan así es. Jonathan es buenísimo para comer chile. No, si ya no aguantan hasta ahí. Es que la lengua ya no aguanta. Ajá, si no aguantan hasta ahí. Y ya no aguantas, Lipe, ¿ya no? Ya le puedo añadir el pelicota como es que se come. Porque hasta ahí. ¿Ah? Ya le puedo añadir como es que se come. Este es el maestro de los chiles. Ya no aguantó, Lipe. Ya no. Ya no va. ¡No, pero! Una sola mordida pegue, hombre. Y todo. Lipe se retiró. Esteban y el delito. Ya puede, gente, lo más rico. Ya no aguanto la lengua. ¡Eh! La lengua, déme la leche. ¡Deme la leche! ¡Papá! ¡El vaso! ¡Dale! ¡Ah, sí, ponéla! Yo no ocupo más. Yo no creo que así se lo va a intentar. Cuidame la niña, papá. Ahí viene el carro. ¡Mira! ¡No te pares porque no... La... La... Botar la... Este, tirar... Trata de hacer saliva y lo tirar. ¡De mi mam! Trata de hacer saliva. ¡No le leamos la leche que te ha gustado! ¡Ey! ¡Los dejan leche a nosotros! ¡Los dejan un poquito! ¡Eh! 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 ¡Me pica! Todavía. ¡Judy! 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 ¡No! ¡Hay que probar esta, Judy! ¡Yo! ¡Pruébalo! ¡Yo me voy a demostrar que la hueva sí podemos! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale! 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 ¿Vale cómo te quedó a ti? ¡Ya! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Le quitaste la semilla! ¡Dormidas dentro de la boca! ¡Ahí están las semillas! Pero me picó el labio y lo que más me ardió fue aquí. Sí, aquí es lo que ardió. El mío lo que va por las orillitas y las hemillas se las va pasando por los labios. Yo le doy el rim para comer chile también. Solo ya le puso el mía. No, niña, ya estuvo ya. ¿Lo ya? Ya no voy a ir, ya por vencido a las franas. Espera, ya no. Espera, ya no. La frana. La frana. No, gracias. Sí, ya vemos que pican. Ah, qué bueno. Me están saliendo los mocos. La gente ha dormido, la boca, la boca. El niño. El niño. ¿Ah? Está llorando. Pero está la noche. Le voy a echar a ustedes. ¿Se despertó? Están. Qué asustado eso. Eso, eso, ahí está. Eso, déle, déle, déle. Se lo, se lo tostó, Judith. Se lo comió. ¿Eh? Llegó hasta el tronco. No, 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 no. Eso. No, no. Anthony, la vez que hicimos ese reto, nosotros, ¿cuántos te comiste? ¿Cuántos te comiste? Dos o tres. ¿Verdad? Casi dos, ¿verdad? La gente que mi lengua ya... Yo solo... ¿Te acuerdas que solo la mitad aguanté yo? ¿Te acuerdas que solo la mitad aguanté yo? Ja, parejito. Es pero, blanco. Por la leche, bueno. Sí. Y si hubiera... Si hubiera... Si hubiera comido, ¿verdad? Ya estuvo, ya se lo terminó, Judith. Vaya, otro. Se lo terminó. ¿Vale a echar otro? ¿Se lo comió? Se lo comió. Bravo, Judith. Se lo merece. Un aplauso. Se lo merece. Un aplauso, mamá. Ya estuve. Para Judith. Hay otro hombre que las mujeres pueden. Ahora vos te muestras que los hombres pueden. Yo he dicho que haría... Se me salió la saliva. Yo he dicho que ningún reto me lo voy a arranjar. Este, ve. Solo dejarte cumplir un reto de mi amor. Pero el reto me cumple. Para el tiempo de invierno. ¿Cómo lo vienes, Juan? La lengua. Va hasta que duerme. Va hasta que duerme. Sí, coño. Pero se siente como la adrenalina. Los labios, eh. Yo quería probarlo porque nunca lo he probado. Sí comía, qué bechurros, ¿te acordás? Pero eso no. ¿Picasso? ¿Ustedes ya sí? No, todavía no. Permitidme que vamos a... Vamos a continuar nosotros. Reto cumplido. Sí. Pero lo bueno es que tenga una bajadita de leche por ahí. Porque yo no perdono. Vaya. Entonces, vamos a... Voy a escoger el mío. Porque creo que solo Pupa lo tiene ahorita y llanto ya. Ya andas el tuyo, Pupa. Vení, acércate. Vamos a empezar nosotros. Yo a Brago. Ulipe. Y este ya lo vio. Juchillo, por Dios. No se le la... ¿Cuál es la puntita? Le quitas. Ya andas un chile, ya. Sí, ya anda, ya. Vaya. ¿Quién va a grabar? Lesslie, agarra el video. Me apoyan los bichos aquí. ¿Quién va a grabar? Yo te agarro el video. ¿Vos grabás tú? Vos grabás. Vos grabás. Vos grabás. Es que... ¿Por qué anda chuña aquí? Uno cae... Cuando ya empezas a masticar las semillas. Allí es donde árbol. Cuando ya empezas a masticar las semillas es lo bonito. Vaya. Ya. No. Sacar la lengua y fláctela por los rojos. Arte, Mapa. Estás listo, Pupa? Este... Estamos preparados ya? Si. Este... Este... Pogamos los tres aquí. Este... El panjo le está... Uffa. Qué panjo. Uffa. Un barajo de tiro... ¿Darle más? Sí, es maravilloso. Bueno, Richard, ya. Voy a grabar.